Yo no creo en la Dirección Nacional de Control de Drogas ni creo en la DICAM ¿Ustedes saben por qué? Porque hay vendedores que se quieren retirar pero ellos los obligan Vamos a recordar de la vendedora de drogas Lo que decías sobre la Dirección Nacional de Control de Drogas Estos comentarios vienen porque son muchos los jóvenes Que le están dañando el futuro Y no tenemos ni Leonel Fernández nada Porque imagínate tú Leonel Fernández Hipólito Mejía Y ahora este señor O sea nadie va a detener a esas dos direcciones Acabando a la juventud Plantándole drogas Vamos a ver lo que dice Esta es vendedora que después quería matarla Adelante La joven Crisania Mercedes Soriano Apareció nuevamente en las cámaras Donde esta vez mencionó todos los puntos de ventas de drogas En el municipio cabecera de Ato Mayor ¿Por qué no allanan a la bola? Que eso es un punto abierto A Lebrón A Tato prelavado Y Tato y prelavado El punto de ellos queda en la misma calle de la fiscalía A par de metros Y ellos ven los motores y todo Y el genterío Y nunca se le han tirado La nombrada además declaró que le manifestó a los supuestos agentes Que si la traicionaban no sería una víctima más de ellos A ustedes una y mil veces si se me viran Yo no voy a ser una de las víctimas más como ustedes tenían Que le cogen su dinero y luego le hacen el bobo No, ustedes se equivocaron Si vamos presos vamos todos Desde el más chiquito hasta el más grande Todos los jefes nuevos que venían tenían que conocerme Había que recibirlo con dos y tres mil pesos Entonces yo se lo dije a ellos que si se me viraban yo también me iba a virar Y yo me retiré Entonces cuando tú te retiras que pasa Que ellos te la ponen como quiera Yo no puedo andarle cómodo porque como quiera voy a aparecer con un macu Pues miren Escucharon Pero vamos a continuar Las quejas Que están matando a la juventud La dirección antinarcótica Hasta la policía nacional Y la dirección nacional de control de drogas Que esos jóvenes que están ahí Pintan más craqueros Marihuaneros Que lo que agarran en los barrios Que tengan la información que si les gusta a una muchacha La observan Y si al muchacho Después de un operativo le colocan droga Y se roban a la muchacha Que vengan aquí a hacerse el antidopi Todos conmigo Comenzando el director De la NCD y la DICAM Los invito a todos los miembros A que Aquí desarrollemos un antidopi Todos Porque yo no creo en esas dos instituciones Habrán excepciones Pero cuando Pero cuando dos instituciones Están llenas De gusanos De mierda Nadie cree en ellas Vamos a ver las quejas De los moradores Adelante Seis quejas Han estado ahí haciendo Colocación de estupefacientes Lo que es una denuncia muy grave A personas inocentes Que según ellos Son detenidas en las calles Dijeron que los miembros De la agencia antidroga Supuestamente cobran peaje A los delincuentes Y detienen A personas de trabajo Vamos a las declaraciones 10 de la noche Me llevaron allá arriba A destacamento de De la dirección Allá me dice ¿Tú vas a hablar ahora? Digo yo No, yo no voy a hablar Dice Pero entonces Tú vas para la loma Como yo tengo mucho allá Digo yo ¿Cómo va a ser? Cuando me llevaron Que veo esa punta de droga Como ochenta y pico Boisita Digo yo Bueno Es verdad lo que el hombre Me dijo Que yo voy a durar El país de años Y gracias a Dios Que Que tuve que pagar Unos chelitos ¿Escucharon? ¡Pagar! Vamos a ver lo que dicen Los juristas Sobre esta práctica Y aquí nadie Están matando a la juventud No consiguen trabajo Porque dos instituciones Putrefacta Coño Porque nadie la controla Poniéndole drogas A los jóvenes La vida da mucha vuelta Y acabará la juventud Gente recién graduada De la universidad Le plantan droga Y allá los jueces dicen A ustedes siempre le ponen ¡Pam! Tres meses de una vez Sin investigar Pongan a los juristas A ver qué es lo que dicen Sobre este mal Que está acabando el país Sí, ciertamente Nosotros como parte De esta sociedad maheña Podemos responder eso Hemos sido llamados Por varias personas En donde nos establecen Que el ADNCD O el DICAN DICAT Está utilizando Esos medios Poniéndoles drogas Supuestamente a los ciudadanos Eso se ha demostrado En muchos casos ahí He tenido la noticia De que han soltado Personas que Que lo han agajado Por drogas Y se ha demostrado Que ciertamente La policía O sea La dirección de drogas Se encarga De poner drogas A su ciudad Nosotros Como gremio Del colegio de abogados Queremos hacer un llamado A lo que es el Ministerio Público De esta provincia Que tomen carta En el asunto Sobre ese tema No es un tema nuevo Y eso ustedes lo saben Pero No podemos permitir Que ciudadanos Caigan presos Por una actitud Antiética De un agente De manera que Vamos a tomar Carta en el asunto Y en la policía Estaremos reuniéndolo Con el Ministerio Público Para ver qué solución Buscamos a eso Y si hay que someter A gente Lo vamos a someter Porque eso no lo podemos permitir En esta sociedad Son muy preocupantes Preocupantes Donde miembros De la Dirección Nacional De Control de Drogas Como también Miembros del DICAM Se han dado la tarea De manera alegre De prevaricar expedientes Impulsándole la comisión Del ilícito penal De violación A la ley 50.188 Sobre drogas Y sustancias culturales En la República Dominicana Nosotros entendemos De que el Ministerio Público Ante esa denuncia Que ya En varias ocasiones Han venido ciudadanos Con la imputación De la violación A la ley 50.188 El Ministerio Público Debe ejercer A la mayor brevedad posible Una investigación A ese respecto Y además Llamar a la prensa Que mantengan Ese interés latente Para ver si corregimos Estos males Que atentan Contra la ciudadanía Porque esos agentes Están actuando libremente A su libre albedrío Miren El señor Miguel de España Que está ahí hablando No es el malo Que usted tiene contra mí Yo Le sugiero a todos Que creen Que esto es fácil Que se siente aquí Hacer este programa Que yo hago Yo arriesgo mi vida Para presentar al país Lo que está pasando Pero salir ahí afuera Un agente del DICAM De la NCD O allegados a ellos Me llevan la cabeza Entonces no sé Lo que usted tiene Contra mi persona Lo único que le digo Bendiciones para usted Vamos a ver Como los reclamos Están Para que se Acabe ese mal Adelante Señor director Rompieron la puerta A mandarriazo Sin orden de fiscal Todos me rompieron En la sala Y cuando tenía la droga En la mano Para ponérmela Le dieron a una muchacha Apaga el celular Rosalí Para no rompételo Con visible impotencia Este hombre Contó de la amarga Experiencia que vivió Tras ser apresado Por la Dirección Nacional De Control de Drogas Igual denuncia Hizo Juan Brito Quien aseguró Purgó una condena Por unos gramitos Que le colocaron Agentes antinarcóticos Cuando voy subiendo Que estoy caminando Por atrás Por atrás Vienen y me agarran Me sacan el dinero Del bolsillo Y de una vez Me agarraron aquí Me pusieron la esposa A subirlo de una vez Al otro día Me ponen aquí En el Palacio de Justicia Que yo tengo Digo 3 gramos de cocaína Tengo bebé junio Detrás de un papel De buena conducta No puedo conseguir empleo Al festival de pruebas Susplantadas Se suma Según los residentes Del 27 de febrero La Dirección Antinarcóticos De la Policía Nacional Dicam Me le pusieron 230 gramos A mi hijo ¿Te oye? Y lo trajeron aquí Duró 6 días Y de ahí Me lo mandaron Para la victoria Los moradores Del populoso sector También denunciaron De alegadas golpizas Por parte de agentes De la DNCD La DICAM Contra jóvenes detenidos A mi amigo Rentería Montero A mi Yo me siento Indignado Si Si usted cree Que es un periodismo Para muchachos Este periodismo No es para muchachos Y yo no acepto Que ustedes Estén apoyando eso Es que la Dirección Nacional De Control de Drogas Además ¿Por qué el FBI Ha venido al país Varias veces A investigar A ex directores Regionales Y de la Dirección Nacional De Control de Drogas ¿A qué han venido El FBI? Porque son santos No, no son santos Permitían Kilos Para los diferentes países Vamos a escuchar Este señor Que llegó De los Estados Unidos Se encuentran Con Señores Estamos recordando Cómo anda Este país Con la Dirección Nacional De Control de Drogas Y la DICAM Dos instituciones Funestas Habrá Algunos Miembros Pero que la mayoría No son fáciles Con esa Con esa plantación De drogas A los jóvenes Adelante Señor Director Mi nombre es Martín José Noguera Medina Yo llevo poco tiempo Aquí en la República Dominicana Y Yo vine para predicar El Evangelio Cuando Fui a predicar El Evangelio Que estaba por el lado Del Play Del Colbano Sur A la Dirección Nacional De Control de Drogas Venía corriendo A dos personas Aquí en San Juan De La Maguana Y tirándole tiro Ellos me dijeron Está preso Yo levanto la mano Me ponen la esposa Me meten la mano En los bolsillos Me sacan la cartera Yo le dije Que tenía 30 mil pesos En la cartera Que no Que el cuidado Que se pierda Pues me llevan La cartera Esta es la cartera Yo Ahora agarra Y después dicen Que tenía en mi cartera Ahora cambiaron Atracaron La Dirección Nacional De Control de Drogas Estaba empleando Personas Para atracar Los ciudadanos De la República Dominicana Y queda más que claro Que la justicia En este país Está pobre Este país Está que da pena Da lástima Que en este país Lo que hacen Atracar a las personas Que hacen el bien Que buscan Hacer lo correcto Ponerme a mi droga Sin yo tener droga Me tuvieron en el cuartel Ahí un trozo de día Durmiendo en el piso Yo tengo Cuatro cirugías Die a día Tenía Die a día Tenía preso Tengo cuatro cirugías En la parte baja Mire Vamos a escuchar Lo que dijo El Pidio Báez Diputado del PLD Porque lo sabe Esta Me dice a mí la gente Ramón Es que yo soy viejo Ok Y por ser viejo Vamos a dejar Que el país se hunda Porque esa plata